Hola amigos, les saluda Liz Mogollón y hoy les traigo un nuevo tutorial. Bueno, espero que estén muy bien. El video de hoy es un video distinto en donde les voy a hablar cuáles son los pasos que tienes que seguir para aprender las técnicas de dibujo. Porque muchas veces he encontrado comentarios acá en el canal de que hay personas que quieren aprender a dibujar pero no saben por dónde iniciar. Entonces aquí te voy a dar como unos tips que van a ser muy útiles para que puedas formar como todo tu proceso de estudio. De paso, si estás interesado en aprender más sobre estas técnicas, tenemos cursos presenciales de manga, de cómic, de caricatura y de dibujo artístico en Bogotá y tenemos cursos online. Es una plataforma interactiva muy novedosa en donde vas a aprender de lleno las técnicas de manga, la plataforma, vas a tener tu cuenta de usuario, tu password. Realmente cambiamos la metodología de estudio de la forma virtual y la aplicamos de una forma en que realmente sea novedosa y aplicable. No te aburras con videoconferencias o solo videos, no. Esto es algo totalmente diferente y muy novedoso. Si quieres más información y estás curioso sobre esta plataforma online, acá te dejo como toda la información en la descripción del video y nuestras páginas de internet. Bueno, vamos a empezar. Lo primero cuando vas a empezar la formación en el tema de dibujo es tener la predisposición a abrirte a aprender. Saber que esto es un camino en donde vas a tener que tener paciencia, en donde vas a tener que practicar y vas a ver el fruto de este proceso durante el desarrollo y el proceso. Eso es algo como muy básico que es importante decirlo, pueda que sea básico, pero es importante hablar de esto porque muchas veces lo más básico se olvida. O lo más sencillo que se vuelve lo más indispensable se olvida durante el proceso. Entonces, siempre estar abierto a tener la mentalidad de aprender, ¿ok? Y de practicar. Bueno, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Tienes que pensar realmente, si quieres aprender a dibujar, el por qué quieres hacerlo. ¿Cuál es tu objetivo a largo plazo? Si es un objetivo de estudiar una carrera que tiene que ver con diseño, si tu objetivo es formarte, por ejemplo, en el tema del manga para crear tus propias ilustraciones. Es muy importante que tengas claro cuál es tu objetivo. Es cierto que de repente a nosotros nos gusta dibujar, hay personas que lo hacen como un hobby, pero el marcar un objetivo claro define como la diferencia en que tomes este tema del dibujo para algo como de forma seria, que puede potencializar tu carrera a nivel profesional o simplemente como algo más jovial, en donde simplemente es como algo más que añades a tu vida y te gusta, por ejemplo. Entonces, es muy importante plantearte un objetivo porque de acuerdo a ese objetivo va a cambiar un poco el proceso. No es lo mismo la persona que se planteó una carrera a la persona que solo toma esto como hobby o como para dibujar en casa, ¿ok? Segundo, el estilo de dibujo que quieres trabajar, ya sea manga, cómic, ilustración, de creación de personajes, etc., cartoonish, hay muchos estilos de dibujo. Tienes que tener muy en cuenta cuál va a ser tu estilo de dibujo y cuál es el estilo que tú quieres aprender. Es muy importante, yo siempre recomiendo tener bases o formación de dibujo artístico porque eso te da como todas las bases, pero que también tengas muy claro como para qué estilo te quieres ir. Y si durante este proceso cambias de idea, no pasa nada, nunca se pierde el tiempo aprendiendo. Todo, todo, todo lo que aprendes en dibujo o en cualquier tema va a ser de aporte. Pero es muy importante que tengas claro como el estilo que te gustaría trabajar, ¿ok? Una vez que has planteado el estilo que quieres trabajar o que quieres aprender, es muy importante también que empiezas a diseñar un plan de estudios. Hoy en día, con todo el acceso y con toda la información que tienes, el no estudiar es realmente una opción. El no formarse realmente es una opción personal, una decisión. Tienes todas las herramientas para poderlo hacer, lo que tienes que tener es la disciplina. Y yo diría que en este punto es muy importante hablar de la disciplina porque estamos muy acostumbrados en ver en las redes sociales como el resultado final de una ilustración, de un trabajo. Incluso acá en YouTube, con el speed painting, vemos que ya el artista hizo esto y lo hace aparentar de forma muy fácil, pero hay un proceso artístico detrás. Es muy importante tener en cuenta que para llegar a ese proceso no hay que saltar pasos. Es más demorado si te saltas pasos, nunca vas a tener bases sólidas. Entonces es muy importante tener en cuenta la disciplina y la persistencia. Entonces vas a empezar con lo básico. ¿Y qué es lo básico? Saber cuáles son las herramientas de trabajo que vas a necesitar, conocerlas. Los instrumentos que vas a utilizar. Primero, yo siempre recomiendo, aun cuando te guste la técnica digital, es muy importante que tengas bases de dibujo tradicional porque son un complemento. No hay nada como una persona que sabe utilizar la técnica digital pero no sabe agarrar un lápiz. No, la idea es que tú complementes ambas técnicas y va a ser supremamente útil. Como yo te digo, nunca pierdas el tiempo aprendiendo. Es una inversión que haces en ti mismo y que te va a dar como esa seguridad al momento de dibujar. Tu trabajo finalmente es quien te va a defender como artista. El resultado de tu trabajo artístico. Y eso lo haces a través de la formación. Entonces, cuando ya sabes cuáles son tus herramientas, empezar a hacer una inversión de dinero en ellas. Ya sea si vas a empezar con las técnicas básicas tradicionales o las digitales, hacer la inversión de lo que se requiere para trabajarlo y para implementarlo. Lo otro que es muy importante y que va de la mano con esto, que ya empieza con el plan de estudios y la formación, es empezar con las bases. Desde cómo sujetar, aprender a cómo sujetar un lápiz, cómo se hacen las líneas, qué tipo de papel debo usar, para qué sirve. Eso tiene que ver mucho con el conocimiento de las técnicas. Y esas técnicas hay que ir conociéndolas poco a poco. Es muy importante durante tu proceso o plan de estudios que empieces con bases, como cuando construyes un edificio y poco a poco vamos trabajando piso por piso. No te adelantes a trabajar ya elementos muy, muy avanzados de dibujo cuando no tienes las herramientas básicas. Es como aquellas personas que están aprendiendo un idioma y se lanzan a hablar y se dan cuenta que no pueden porque no tienen como las bases sólidas del lenguaje como tal. Es igual con la técnica de dibujo. Entonces, empezar con las bases. ¿Cuáles son las bases? Las bases es, por ejemplo, si te vas para el manga, empezar con desde la anatomía del ojo para manga, aplicado para manga, expresiones, elementos faciales, rostros, cabellos, creación de personajes. Luego, cuerpo completo, estudio de la anatomía del cuerpo completo, estudio de la estructura ósea, anatomía muscular. Luego, trabajar lo que son las poses, la perspectiva, trabajar el tema de creatividad, el tema de apreciación artística, trabajar perfiles. Bueno, hay muchos temas. Si tú ves en nuestra Academia Manga College, nosotros tenemos un peso en académico para que esta formación tú la hagas paso a paso. Si lo vas a hacer por tu cuenta, tienes que tener ese plan de estudios muy solidificado e ir paso por paso y no saltarte. Digamos que uno de los errores que cometen los dibujantes principiantes es como querer ya llegar al resultado final de la ilustración sin tener las bases. Entonces, querer dibujar un personaje de fantasía y no conocer sobre, por ejemplo, sobre anatomía. Entonces, no puedo hacer el cuerpo de forma correcta. Siempre tener como ese conocimiento previo te va a dar como la solidificación, ¿ok? De lo que tú quieres aprender. Y durante este proceso que no se te convierta como algo laborioso o tedioso de hacer, sino que disfrutes el proceso de aprender. Que sepas que sí, hay que invertirle tiempito al tema de estudiar y todo, pero que puedes divertirte durante este proceso y ser paciente contigo mismo. Si tú tienes como esta mentalidad de tener estas metas a corto y a largo plazo, vas a tener un proceso de estudios maravilloso. Y sé que he hablado de varios temas aquí. No quiero que este video tampoco se me alargue demasiado, pero lo que más quiero que te lleves es esto, ¿no? Básicamente, en resumen, que tengas un objetivo claro de qué tipo de estilo de dibujo quieres trabajar, cuál es tu objetivo, cómo te proyectas como dibujante, armar tu plan de estudios, conocer sobre los materiales o herramientas que debes utilizar y a las que debes dar inversión, y empezar a hacer tu plan de estudios de forma básica, desde lo básico hasta ir poco a poco a lo más avanzado, divertirte durante el proceso de estudio, ser paciente contigo mismo. Y por último, no compararte con otras personas o con otros artistas. Porque cuando tú haces eso de compararte, bueno, puede ir por dos lados. Puedes hacer una comparación de forma positiva, o sea, que te inspire, como aquellos artistas que te inspiran y que tú digas, wow, yo quiero llegar a esto, me encanta, conecto con este artista, pero no llegar a la comparación en donde tú digas, ah, me falta tanto para llegar allí, no puedo, esto, porque te frustras. Compárate solamente contigo mismo y admira a otros artistas, que es como lo más sano que puedes hacer. Y no sé crítico de tu arte como de forma tan, tan, tan escrupulosa. Sé generoso contigo mismo. Si no me salió a la primera el dibujo, lo bonito que tiene el arte y el dibujo es que siempre puedes borrar, corregir, porque hace parte de la educación visual. Entonces, si eres generoso y paciente contigo mismo, eso se ve reflejado en tu trabajo, ¿ok? Yo espero que estos tips que les di les sirvan. Hoy fue un video diferente, pero espero que lo puedan aplicar a lo que ustedes están trabajando, porque sí me habían preguntado bastante sobre esto y quería como comentarles desde mi experiencia también como profesora de arte. Entonces, les mando un beso y un abrazo enorme y nos vemos muy pronto con más técnicas. Que estén bien.